Cambiamos de tema y nos enlazamos con nuestra compañera reportera y periodista Cintia Elizondo que se encuentra en Pabellón Ciudadano, porque hay ya muchos ciudadanos responsables que acudieron a pagar el predial. ¿Cómo está Cintia? ¿Cómo está el panorama ahí? El refrendo, perdón, refrendo. Así es, es el refrendo, Porfirio, buenos días. Como bien lo mencionas, hay gente muy responsable que desde que inicia el año cumplen con los pagos de los diferentes impuestos. Uno al predial, como bien lo mencionabas, en los diferentes municipios del estado y otros quienes tenemos vehículo, pues acuden a pagar desde los primeros días del año el refrendo de su automóvil. En estos momentos, pues les mostramos mi compañero Santiago Espinosa en la cámara y una servidora imágenes de las personas que están acudiendo a pagar este impuesto este lunes 3 de enero. Vemos que las cajas están prácticamente vacías, es muy poca la afluencia que se tiene este lunes. Es el primer día que se realiza este cobro de manera presencial aquí en la dependencia. Sin embargo, desde el pasado sábado 1 de enero se estuvo pudiendo hacer el pago a través de los diferentes sistemas que el Instituto de Control Vehicular otorga o brinda a los ciudadanos para que puedan realizar este pago del refrendo. Sabemos que desde hace algunos años, pues ya la gente puede pagar a través de la página de internet que es el www.icvnl.gov.mx. Ahí la gente puede pagar en línea el refrendo o bien puede imprimir su estado de cuenta para acudir a alguna tienda de conveniencia a pagarlo. Si es que deciden no acudir de manera presencial a las oficinas que se encuentran aquí en Pabellón Ciudadano o de las diferentes delegaciones de esta dependencia. Vemos que en las ventanillas que están a mis espaldas hay un poquito más de afluencia. Estas ventanillas son para realizar diferentes trámites como el de ponlo a tu nombre, que es donde vemos que hay un poquito más de afluencia. Regresando un poquito a este tema del refrendo vehicular, bueno, recordamos a la población, a todos aquellos que cuenten con algún automóvil que este impuesto quedó con los mismos precios del año pasado, es decir, del 2021 y que durante enero se va a estar otorgando un 10% de descuento a aquellos ciudadanos cumplidos que realicen su pago durante este primer mes del año, ya sea de manera presencial o en línea, se estará aplicando este 10% de descuento. Muchísimas gracias, Cintia Elizondo, por tu reporte y reafirmando nada más. Es el refrendo, no es el predial. Ahí uno se queda con el tema del coro de impuesto, pero esperemos que en el transcurso del día, pues, incremente esta responsabilidad, este pago que debe hacer la ciudadanía. Se pasa toda, se tolera que el primero y segundo día, pues, por el tema de la celebración de año nuevo, la desvelada, muchos con cruda, todavía se sabe, pero ya en el tercer día, pues, ya andamos bien pilas, bien puestos y es inicio de semana. Gracias, Cintia Elizondo. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.